Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Hoy en este espacio contamos con la presencia de Antonio Escotado, un filósofo, jurista, sociólogo español que ha escrito una cantidad de libros sobre diversos temas, algunos de ellos estrictamente filosóficos, pero que ha ganado notoriedad mundial gracias a un proyecto enciclopédico consistente en estudiar las drogas, desde los orígenes de la humanidad prácticamente hasta nuestros días. Y desde hace algunos años, unos buenos años, se ha embarcado en otro proyecto tan ambicioso o quizás más, con el cual ha intentado comprender el fenómeno del comercio y de la aversión que ha generado, de las consecuencias de esta aversión, de las ideas que giran en torno a esta problemática. El proyecto filosófico de Antonio se concentra o gira en torno a una gran temática, que es el miedo. Es decir, Antonio lleva estudiando el miedo humano más de 30 años y posiblemente seguirá en esta temática unos cuantos más. Entonces, sin más preámbulos, después de darle la bienvenida a Colombia, porque entiendo que es la primera vez que está aquí, le doy la palabra para que nos explique en qué consiste este proyecto filosófico, esta indagación que te ha tomado tanto tiempo y que te mantendrá ocupado al menos un lustro más quizás. Esto, qué bien, suena muy bien. El uso de drogas en distintos lugares y en distintos momentos y la aversión al comercio y, por tanto, el deseo de crear una sociedad planificada en vez de, digamos, de mercado, se diría que son dos asuntos completamente dispares, pero no realmente, porque detrás de las drogas psicoactivas está el miedo que nos tenemos a nosotros mismos proyectado en forma de protección de los demás. pensamos que cierta droga nos va a dar esa o la otra, que cierta droga nos va a dar artificialmente una magnitud tal de placer que vamos a abandonar el resto de las cosas, se nos van a olvidar nuestras responsabilidades y deberes porque no estamos protegidos ante el orgasmo químico. Ese miedo a sí mismo que contienen las drogas, a mi juicio, tiene una expresión exterior en la historia del comunismo y la historia del liberalismo, es decir, en las maneras de organizar la producción, distribución y consumo de bienes. La historia del comunismo es la historia del miedo a los demás, la historia de las drogas es la historia del miedo a uno mismo. Son dos fenómenos aparentemente dispares, pero marcados por la misma cosa, el miedo. El miedo no existiría si no existiera el dolor y no hay nada más serio, respetable y horrible que el dolor. Epicuro, un discípulo de Aristóteles, esto yo creo que lo tengo que alejar porque si no va a empezar a pitar, recuerdo cuando tocábamos con guitarras eléctricas, acoplaban los micrófonos, esto es un caso de acople. Bueno, no sé, demonios, con esto del acople, pero no, no se me ha ido el santo al cielo. El dolor, el dolor. Hay que huir del dolor. Epicuro decía, he doné óptima, placer máximo, siempre que no me duela algo. Pero qué caramba, si no nos duele algo no somos conscientes de que no nos duele algo. No pensamos, he doné óptima, placer máximo, simplemente estamos. Solo empezamos a darnos cuenta de algo cuando empieza a doler. Tenemos miedo al dolor, y es justificable tener miedo al dolor. Pero hay ciertas formas de evitar el dolor que causan más dolor. Yo creo que en particular las dos más precisas que encontramos de queriendo escapar del dolor, topar con más dolor, son la cruzada a favor de las drogas, no, la cruzada contra las drogas y la cruzada contra la propiedad. Con cada una de ellas nos hemos encontrado, primero, con un ideal y la mejor voluntad para sacar adelante ese ideal, y luego con el terrible contratiempo de darnos cuenta de que aquello, de lo cual esperábamos que nos ayudase a vivir, en realidad nos entorpeció. Creo que es una parrafada, si te parece, Carlos, interrúmpeme y… Te interrumpo, desde luego. Tú has empezado uniendo estos dos temores, quizás me gustaría dividirlos y empezar por el primero, e ir poco a poco hablando de las drogas primero y acabar hablando del comercio. Es verdad, sí, es más, me hice una chuleta hoy en el hotel, y digo, bueno, tampoco vamos a decir, a divagar demasiado, la chuleta tiene cinco líneas. Vamos a ver. Si quieres, te doy pie con lo que acabas de decir, el dolor. El ser humano ha convivido con las drogas desde el origen del tiempo, desde 2300, es el más antiguo documento que tenemos, que es una tablilla cuneiforme mencionando el opio como satisfacción, plenitud, con una gil o hul, según dicen los fonéticos, o sea, hace unos 5.000 años o 4.500 años, los hombres tenían esa sustancia, el opio es posiblemente más antiguo que las fermentaciones alcohólicas. Y desde esos tiempos pareciera que hubo una convivencia amable entre el ser humano y las drogas, que no hubo mayores problemas sociales, desde luego no jurídicos y tampoco morales. No, sí los hubo. Vamos a ver, hubo una asimilación del alcohol que le costó a la antigüedad muchísimo. O sea, la civilización grecorromana le tenía un miedo al alcohol exactamente igual que el que le tenemos ahora a la cocaína o a la heroína. Exactamente igual. Vacantes, la tragedia de Eurípides, narra como el rector de una ciudad, lo llamaban tirano, pero no en el sentido peyorativo del término, penteo, decide prohibir las ceremonias váquicas, las bacanales, y entonces se acaba organizando una tremenda tragedia, que es la más grande tragedia de Eurípides y está a la altura de las de Sófocles y las de Esquilo, donde queriendo prohibir las ceremonias váquicas, que en el fondo no es nada más que queriendo prohibir el consumo de alcohol, que en aquel tiempo, porque no se había descubierto la destilación, era siempre vino, queriendo prohibir el vino, acaba metiéndose, bueno, se trabiste, se convierte en un travestido para poder asistir a las ceremonias, y se lo comen crudo su madre y sus tías. Esa es la tragedia vacante de Eurípides. En Roma estaba tan castigado que la gente joven o las mujeres bebiesen vino que era pena de muerte. Tito Livio menciona, por ejemplo, que a una joven de 30 años, simplemente por disponer de las llaves de la bodega, la encerraron en la bodega y dejaron que se muriera de hambre y de sed allí. O sea, la antigüedad ha tenido un miedo tremendo al vino. Y como el vino se ha acabado aclimatando y como ahora tenemos mil o dos mil millones de personas que toman diariamente alcoholes y solamente una fracción de aproximadamente una milésima de alcohólicos irrecuperables, pues nos hacemos una idea de que, claro, no hay ni blanco ni negro en la vida. Todo es gris y con lunares. Y todo es trabajoso y todo lleva su tiempo y su aprendizaje. Y mientras se combatía el vino, el opio, por ejemplo... Eso no, al opio no. Había casi mil tiendas en Roma vendiendo opio. El opio nunca planteó problemas. El opio empezó a tener una mitología extraña en Occidente a raíz de la inmigración masiva de chinos para construir ferrocarriles en todo el continente americano, tanto el sur como el norte, que generaron xenofobias y discriminaciones. Y entonces, como era costumbre suya, pero en modo alguno una costumbre exclusiva de los chinos. O sea, por ejemplo, la reina Victoria tomaba más opio que los fumaderos. Lo que pasa es que era la reina Victoria. Y a propósito de ello, por cierto, hubo dos guerras del opio. Pero las guerras del opio no tenían nada que ver con la idea actual de que las drogas son malignas y que un mundo sin drogas o una vida sin drogas es benigno. No, para nada. Eso aparece con los obispos protestantes y católicos que tienen la primera conferencia internacional sobre la salud de pueblos degenerados infantiles en 1911. Ahí es donde por primera vez se dice que las razas pueriles no pueden tomar drogas y sobre todo que hay una serie de drogas que no son las de las farmacias, las naturales y que son horribles y que hay que prohibirlas. Simplemente para aclarar, tú dentro del concepto droga incluyes toda sustancia que en lugar de... Sí, coactiva. Toda sustancia que produce una modificación del estado del ánimo. Es muy curioso porque Descartes dividía el mundo en res pensante y res extensa. O sea, en cosa material y cosa mental. Sin embargo, las drogas violan eso. Porque las drogas son cosas materiales que afectan directamente y en gran medida a la cosa mental. Son por eso la palabra fármaco, griego, que es el origen de lo que se traduce como droga, significa prodigio, magia, sorpresa y finalmente, cambiándolo en el acento, significará chivo expiatorio. Farmacos es chivo expiatorio y farmacón es droga. Fíjense, cosas curiosas. Decías que en 1911 empezó cierta cruzada en contra de las drogas y hasta 1900 en cualquier farmacia se conseguían prácticamente todas las drogas. Claro. En la heroína, Bayer vendía heroína y espirina, ¿verdad? Sí, sí. Y por ejemplo, a los comienzos de la revolución industrial, que prácticamente empieza en el último tercio del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX, cuando empieza la fábrica grande, porque hasta entonces los talleres tenían siete u ocho personas, los gremios prohibían que hubieran más de siete u ocho personas por taller y empezaba a haber fábricas con cientos de personas, miles de personas, decenas de miles de personas. Pues este tipo de personal, que es el que se empezó a llamar proletario, porque no tenía capacitación, es decir, podía coger cualquier tipo de empleo y dependía mucho del progreso de la maquinaria, en cuya virtud, claro, las personas no tenían que tener maestrías, bastaba como que estuvieran allí dando un giro a la derecha o a la izquierda de una manivela, esas personas eran las que consumían el único día libre, porque no había semana inglesa, solo había domingo, ese día consumían en mayor medida opio o morfina que alcohol, es decir, que vino o whisky que salía más caro. Y en ese momento no había ningún tipo de problema jurídico con ellos, moral o de salud pública. Desde la aclimatación que antes comentamos de la cultura grecorromana al vino, que tomó como un par de siglos y luego ya dejó de asustar el Dioniso Baco y dejó de asustar Eros, que iba siempre conectado con Dioniso Baco, el siguiente brote de preocupación fue la cruzada contra las brujas, el problema de la magia, que duró aproximadamente desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, tres siglos. Es muy curioso que esa cruzada, pues ahora nos parece un derecho civil, si alguien practica la magia negra o blanca, entonces no, entonces la peste, por ejemplo, las hambrunas, el que hubiera plagas del ganado o plagas del campo, todo eso se atribuyó a que se practicaba, se cultivaba la magia. Y entonces se creó una legislación severísima, donde las personas que tenían tratos con la magia, pues acababan en la hoguera. Y efectivamente lo que pasó es que al llegar al cristianismo se quemaron las bibliotecas, empezando por las de Alejandría, porque la antigua forma de comulgar, como por ejemplo en toda América Latina, pero también en Asia y también en Europa, la antigua forma de comulgar era con una hostia psicoactiva. Es decir, era un material que colocaba, colocaba mucho, llevaba a otras regiones de la conciencia, esa era la comunión primitiva. Transformar esa comunión en un acto de fe fue la obra de monoteísmos con vocación de imperio universal, que empezaron con el cristianismo y continuaron con su derivación, digamos, purificada, que es el islam, que es el monoteísmo puro. Naturalmente, para estas religiones, la comunión sustancial de las religiones precedentes, de las religiones paganas, era la competencia peor. Y entonces fue perseguida salvajemente. Los restos de las religiones europeas bajo la bota cristiano-islámica resurgieron un poquito antes del Renacimiento y sobre todo durante el Renacimiento. Y eso fue el fenómeno de la brujería, que efectivamente, aunque habían perdido los conocimientos farmacológicos que tenían en tiempos de Grecia y Roma, algo les quedaba, y además eran gente que, por supuesto, eran campesinos y conocían la flora psicoactiva, en la medida de sus posibilidades, que además se habían agravado mucho porque el comercio se interrumpió prácticamente durante la Alta Edad Media. Los caminos desaparecieron, todo se emboscó, las gentes dejaron de relacionarse de unos lugares a otros, se perdieron los conocimientos. Hay que recordar que Carlo Magno era analfabeto, por ejemplo. Entonces, en ese mundo, lo que quedaba de los viejos saberes, farmacópolos, se llamaban los farmacéuticos antiguamente, combinado con la persecución y la ignorancia, creó un mundo de potajes y untos, que es los que empezaron a perseguir desde el siglo XIV, compuestos básicamente por solanáceas psicoactivas, belladona, mandrágora, veleño, cáñamo, en extractos tipo hashish y opio. Y esas pomadas y untos y brebajes se empleaban cada vez más en función de la propia persecución de las brujas. Las brujas vendían esos productos y es curioso que acabó habiendo una reventa de productos incautados a las brujas. Un español, si no recuerdo mal, Anselmo Sánchez, llamado Tenebrero, fue condenado, dice Pedro Mártir de Anglería, porque tenía un arsenal de potajes y untos de brujas que revendía la aristocracia. ¿Cómo se usaban aquellos untos rujeriles? Todos ustedes habrán visto a las brujas montadas en palos de escoba. Los palos de escoba estaban montados en esas pócimas, en esos brebajes, que cuando usaban solanáceas psicoactivas, o sea, ya les he dicho, veleño, mandrágora, belladona, datura, pues sumen rápidamente en sueños, en credulidad, bueno, normalmente tenían un uso intravaginal y para eso se empleaban los palos de escoba. Es decir, las brujas realmente no estaban montadas sobre las escobas, sino que utilizaban las escobas de una manera más local. has dicho que hoy en día sufrimos de amnesia, que olvidamos el pasado. Es el principal mal que tiene el ser humano, porque no hay nada que ayude más a recorrer el presente que el conocimiento del ayer. Exactamente. Y el caso de las brujas debería habernos enseñado que en ocasiones la persecución, en lugar de sofocar lo perseguido, lo alienta. Es decir, la brujería aumentó muchísimo durante estos siglos por la persecución y pareciera que lo mismo está ocurriendo con las drogas o que lo mismo ha empezado a ocurrir con las drogas desde 1914, periodo en que se… No es que parezca, es que es evidente, que el que no conoce la historia está obligado a repetirla. Y es lo que estamos haciendo, literalmente. Por fortuna, los que, entre tanto, ha resucitado la ciencia, porque es que hay que recordar que Agustín de Hiponas, San Agustín, dice en las confesiones que esa curiosidad malsana llamada ciencia es una manera de interesarse por cosas que la fe ya aclara perfectamente y que no tiene sentido. Efectivamente, la ciencia sufrió una gravísima persecución desde el triunfo del cristianismo y no se recuperó hasta el Renacimiento, que por eso se llama Renacimiento. Por eso, el Renacimiento coincide con la cruzada contra las rojas, porque dentro de la locura, que era el desconocimiento de las cosas y tal, en general, el hecho de que la gente se había embrutecido por haberse aislado, porque no había relación, porque no había comercio. Pues, claro, hablo mucho y se me seca la boca. En cierto modo, lo que nos diferencia ahora, la cruzada actual contra las drogas y la cruzada contra las drogas de las rojas, es que entre medias ha resucitado la ciencia y al resucitar la ciencia, la química, ha inventado muchísimos productos nuevos. Todas las drogas naturales que tenemos ahora, es decir, productos botánicos directos, se conocen al menos hace 4.000 años, todas. Y es gracioso que ahora nos planteen problemas tan tremendos, el cáñango, por ejemplo, o el opio, cuando llevan allí 4.000 años y los toman en todos los continentes. Es francamente curioso. Lo que pasa es que entre medias la ciencia renació. ya no se hizo caso a San Agustín, se le hizo más bien caso a Santo Tomás, que estudiando Aristóteles dijo no, hay manera de hacer compatible la fe y el conocimiento y el mundo embredó pues por donde estamos ahora. Por ejemplo, un señor hablando y otros señores escuchando, que antes solamente podía darse en caso de que yo les estuviera a ustedes lanzando un sermón, que espero que no sea el caso. Entonces, he insistido en que las drogas son sustancias neutrales, que depende es el uso que hagamos, pero sin embargo parece que es inevitable moralizar en torno a las drogas. En torno a las drogas y en torno a todo. En torno al trabajo también, y ahorita hablaremos de eso. Claro, eso es lo que pasa. Inevitablemente tendemos a moralizar las drogas y esta moralización ha acabado en una persecución brutal prácticamente todo el siglo XX, ¿verdad? Pero igual que había Tenebrero, aquel alguacil que se dedicaba primero a quemar las brujas y luego a quemarse con sus potajes y a revenderlos a la aristocracia, pues ahora lo que hay son carteles de la droga, lo que creó la cruzada contra las drogas es el crimen organizado. Y pues Calcapone es una broma en comparación con Pablo Escobar o con los cárteles colombianos, digo, con los cárteles mexicanos, es una broma. Y cada vez va creciendo más. Pero, ¿por qué duró tres siglos la cruzada contra las brujas y cómo acabó? ¿Creen ustedes que hubo un decreto, una encíclica papal diciendo nos hemos equivocado? No. Las cruzadas no se acaban con decretos diciendo nos hemos equivocado. Las cruzadas se acaban entre susurros. Es el papa el que le dice a los obispos no, no, no aceptéis más las querellas de las brujas. Esto es un popular dejarlo. ¿Qué es lo mismo que está sucediendo ahora con las drogas? Cuando yo empecé a escribir la historia general de las drogas estaba de funcionario freelance de Naciones Unidas en la JIFE, en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes con sede en Viena. Habría unos 600 despachos en el edificio. Ahora en funcionamiento hay seis. Las cruzadas españolas, la brigada española de estupefacientes tenía fondos diez veces superiores hace veinte años que ahora. Esto es lo que no sabemos. Vamos, lo que no sabe el público. Que la financiación pública de la guerra contra las drogas terminó hace aproximadamente once años y cada vez retrocede y retrocede más. No hay manera de decir al público señores, les estamos, les hemos metido en un asunto donde el remedio es mucho más insano que la enfermedad. No hay manera, no lo harán. pero por otra parte cuando de verdad se revela un remedio más insano que la enfermedad, la inversión pública en esto retrocede y es lo que está pasando hace años. ¿Cómo se llama la nueva política en materia de drogas? Reducción de daños, harm reduction. Esto ya se ha impuesto prácticamente en países civilizados como Suiza, Holanda, yo diría que incluso en España. En España, por ejemplo, el consumo de todo tipo de sustancias, consumo, no tiene problemas. Habrá que dar el paso, pues, por supuesto, para acabar con la hipocresía de cómo va a ser posible consumir si no se produce y se distribuye. Pero, bueno, la hipocresía es uno de los aceites que ha permitido a la historia universal llegar al nivel actual y seguirá aceptando la maquinaria pública. Tímidamente se ha empezado a legalizar la marihuana en Estados Unidos, ¿no? Ya son cuatro estados y no estoy mal. Uruguay acaba de dar el paso. Varios expresidentes latinoamericanos han empezado a abordar el tema. Holanda lleva 27 años con los coffee shops y lo que han conseguido es bajar un 20% el consumo holandés. Se ha bajado el consumo. Supongo que también porque se le quita el halo de lo prohibido y entonces, bueno, eso no significa que se vaya a reducir el consumo pero finalmente pues que el cáñamo es un fármaco tan interesante o más que el alcohol o que la aspirina o que el opio y entonces siempre tendrá usuarios. Realmente termina siendo la criminalización es decir, convertir un vicio en un crimen lo que fomenta la persecución, el submundo gangsteril, el aumento del consumo y el aumento de las muertes. Cuando la ética y el derecho dejan de distinguirse, el derecho se corrompe convertido en moralina tiránica y la ética se convierte en pura hipocresía. A mediano plazo eres optimista es decir, piensas que finalmente quien tiene las riendas de este asunto que es el gobierno norteamericano las aflojará y poco a poco se normalizará la situación. Las está aflojando. Clinton olió marihuana pero no, fumó marihuana pero no se tragó el humo. Obama se lo tragó. Vamos a ver el siguiente presidente. Ellos crearon la cruzada y ellos acabarán con ella. Pero bueno, aquí hay personas de máxima relevancia en los Estados Unidos que están metidos contra la cruzada de las drogas. Por ejemplo, Milton Friedman, el economista, perdió un hijo porque el hijo se acogió digamos al papel del yonqui, a la coartada del yonqui, se empezó a portar muy mal con la familia y acabó muriendo de sobredosis. La reacción normal, por ejemplo, madres contra la droga en España le hubieran echado la culpa a la heroína. Milton Friedman es Milton Friedman y dijo, no, mi hijo ha muerto porque es un fantoche, un farsante que ha preferido el papel de inimputable que le daba la cruzada contra las drogas. Y entonces creó el Normal que es la primera asociación antiprohibicionista norteamericana que por ejemplo últimamente ha recibido un tremendo impulso con los 50 millones de dólares que le ha dado George Soros el financiero. Yo formo parte del Normal y hace mucho tiempo constituimos la asociación antiprohibicionista internacional en Roma con el difunto García Márquez por cierto y con Friedman y algunos más o sea el grupo del partido radical italiano. Entonces una diferencia además entre adicto y yonqui entre quien consume la droga y quien actúa el drama martirológico del adicto que solamente vive para pillar droga e inyectársela. Es que se compra irresponsabilidad. Ese cree que la libertad es cosa distinta de responsabilidad y le ayuda a creer esa farsa pues eso todo el aparato creado de manera que la frontera entre derecho y moral desaparezca y al desaparecer esa frontera pues todas las más salvajes fantasías se convierten en puras realidades. Mencionas libertad y responsabilidad son dos términos que no van separados. Pues claro pensar que libertad es hacer lo que me da la gana es ser toto. Hegel decía libertad es conciencia de la necesidad. Montesquieu muy bellamente decía libertad es poder hacer lo que debemos. Luego hay farsantes que dicen que libertad es no tener límites. Bueno, ¿dónde encuentra usted eso? Quizás en la geometría donde solo hay el punto y la recta o las curvas regulares. No, la vida es pura exigencia, límites. Una libertad que no sea responsabilidad es fraude. Tenemos solamente hasta las siete entonces quisiera ir avanzando porque después habrá una firma de libros. Entonces tenemos que suspender a las siete y por eso quería dar el salto a tu segundo proyecto vital. eso es fundamental. O sea, me he puesto a documentar la historia del comunismo porque uno no sabe, yo mismo no lo sabía hasta que cumplí 40 años o así, no me di cuenta de que la única manera de conocer es conocer históricamente. Tanto de la química como la biología, tanto la política como la sociología, lo único que hay que nos ayuda a borrar la ignorancia y a poner y a poner en vez de la ignorancia lucidez es la historia. Entonces si uno tiene la paciencia y ahora con internet esa paciencia está recompensada sobradamente con clics de ratón muy sencillos, uno quedará asombrado porque la realidad es infinitamente más densa y más imaginativa que la más delirante de las fantasías tengamos paciencia estudiemos la historia de las cosas y sabremos muchísimo y al saber muchísimo dejaremos de ser tan burdos tan elementales como nacimos. Entonces me di cuenta después de estudiar la historia de las drogas que me abrió la cabeza de mil maneras porque yo no sabía al ponerme a estudiar esa historia qué había pasado y hasta qué punto nos habíamos metido en un delirio. Hace 15 años me puse a estudiar la historia del comunismo pues yo fui comunista y di por evidente que la propiedad es un robo y que dados una idea elemental de la justicia pues es mejor planificar las cosas y así no estamos expuestos a las crisis cíclicas ni a azares de la fortuna ¿por qué no planificar? Bueno pues llevo 15 años estudiando el asunto he publicado dos tomos unas 700 páginas cada uno y estoy de lleno metido en el tercero he aprendido una barbaridad no se pueden ustedes imaginar lo que he aprendido pero es que aprendo cada día aprendo cada hora pero ¿cómo se aprende? se aprende dejándose sorprender haciendo que donde estaba el prejuicio llegue el juicio pero ¿cómo llega el juicio? el juicio llega en forma de hechos hechos sucesivos este el otro el otro el otro el otro hace falta a veces 10.000 para que la cantidad induzca un salto de cualidad pero con paciencia yo les aseguro que cualquier idea que tengan ustedes de cualquier cosa va a cambiar si analizan la historia de esa cosa que a ustedes les interesa pero las analizan con paciencia desapasionadamente dejándose sorprender en el caso del comunismo bueno ¿cuál es la alternativa al mercado? o sea la planificación pero ¿se han puesto ustedes a pensar la diferencia entre sencillo y complicado? parece que es simplemente pues la diferencia que hay entre el uno y el dos no señor la diferencia entre sencillo y complicado es que sencillo pertenece al mundo de la imaginación complicado pertenece al mundo de la realidad son mundos distintos justamente quería preguntarte retrocediendo un tris al tema de las drogas que es una temática es decir la defensa de la legalización de las drogas es una temática que desde el sentido común uno asocia con la izquierda o con posturas libertarias anárquicas mientras que la defensa de la propiedad privada también desde el sentido común se asocia con posturas más de derecha o liberales ¿tú crees que hay alguna contradicción entre ambas investigaciones? ¿que has cambiado tu postura ideológica o que ha habido un eje a lo largo de toda tu obra? esto es que me lleva muchas cosas pero lo primero el primer programa de la tele española que acabó llevándome a la cárcel pero donde se dijo esto de la prohibición es un disparate y no vamos a ninguna parte y lo único que hacemos es multiplicar los puntos de venta y multiplicar las personas abonadas a la coartada de soy un pobre Pelele que vio pasar por ahí una papelina de esto o lo otro y ya quedó enganchada para siempre lo primero que encontré en Ibiza alborés yo vivía entonces en Ibiza con varios amigos que dijeron tú eres un nazi estás proponiendo que las hogas vuelvan a la farmacia nosotros no somos capaces de controlarnos ¿qué quieres? matarnos llevarnos a Auschwitz esa fue la primera reacción que yo encontré al decir aquello bueno pero estábamos con lo de la planificación y el mercado mercado por mercado lo único que queremos decir es que no nos obligan ni a producir ni a consumir o sea que hay autonomía de la voluntad en términos de producción y consumo lo contrario del mercado es la planificación pero en la práctica ¿qué es la planificación? la práctica de la planificación es el economato es decir que en vez de ir a la tienda vamos al economato tenemos cupones tenemos vales de economato esto si leen ustedes otra vez a Marx por ejemplo se encontrarán con que Marx es un fervoroso defensor del economato ¿qué ha pasado con los economatos? si nos ponemos a verlo históricamente por ejemplo el economato en Camboya o el economato en Cuba o el economato en Checoslovaquia o el economato en España pues que están desabastecidos forma parte de la esencia del economato el desabastecimiento por alguna razón inexplicable el mercado va y funciona yo esto no lo entiendo si quieren ustedes que se lo aclare pero claro es que es la diferencia entre el mundo de la imaginación y el mundo de la realidad no la diferencia entre el uno y el dos sino la diferencia entre lo que existente y lo imaginario entonces cuando dejamos que la libertad sea que es lo que sucede con el mercado pues claro resulta que la humanidad se divide en una se gradúa verticalmente desde el que tiene mínima cosa el mendigo más o menos demente que pide limosna por la calle hasta el supermillonario que por ejemplo se ha inventado el post-it saben ustedes lo que es el post-it esa especie de colita ese señor es uno de los diez más ricos del mundo bueno esa graduación son las clases las clases sociales Marx dijo que había que crear una sociedad sin clases pero evidentemente no sabía de lo que hablaba porque quiso decir una sociedad sin estamentos un estamento es un sector del cuerpo social cuya posición viene determinada por la cuna estamentos todavía y en la India por ejemplo aunque todo el mundo occidental y todas las civilizaciones que conocemos hasta llegar a la sociedad comercial son estamentales la sociedad la sociedad de clases llega con la movilidad instaurada por el comercio cuando el comercio permite que unos los ingeniosos los diligentes y los que tienen suerte los sortudos se destaquen eso esa movilidad les afecta a ellos mismos de manera que el señor que ha descubierto el post-it posiblemente tenga nietos que cumplan el refrán de padre trabajador nieto señorito no hijo señorito nieto por diosero las clases son movilidad intrínseca cuando más dice quiero una sociedad sin clases entiendan ustedes de una vez que quiere decir quiero una sociedad inmóvil no quiero que nadie cambie de posición en función ni de suerte ni de mérito odio el mérito ¿dónde está el origen de odio el mérito? en el sermón de la montaña benditos sean los pobres de espíritu microneumas es decir alma pequeña benditos sean los pobres de espíritu porque de ellos es el reino el primer profeta israel Amos dice malditos los que viven feliz y tranquilamente esa es la primera de las profecías de Amos una sociedad sin clases una sociedad inmóvil eso es lo que prácticamente se han creado en todas las llamadas democracias populares pero aún así es mentira puesto que lo que se crean son nomenclaturas feroces como las vigentes todavía en Pioñango en La Habana y no no hay inmovilidad social la inmovilidad es tan imaginaria como el unicornio o como los dragones medievales podemos quererla pero no la vamos a conseguir jamás tenemos que a mi juicio mantener el coraje de amar lo real y lo real no es ni bueno ni malo ni justo ni injusto uno influye un poquito con la buena voluntad el esfuerzo pero más aún influye la suerte y el individuo siempre es muy poco nadie vale nada empezando por supuesto por yo mismo y sin embargo en ese no valer en ese no ser nada somos los ladrillos del universo el universo descansa sobre nuestras espaldas aunque no somos nada y desaparecemos como como motas de polvo tenemos que tener el orgullo de saber que no somos nada pero a pesar de todo ninguna cosa es más real que nosotros odiar la individualidad que es lo que hacen todas los igualitarismos es inútil pero además de inútil implica unas operaciones de crueldad que la humanidad no estaba acostumbrada a presenciar la diferencia entre el comunismo del sermón de la montaña que es un comunismo del amor al comunismo científico que aparece que aparece con el manifiesto de 1848 es que el resentimiento el odio que en definitiva en el sermón de la montaña en el evangelio es al más acá a este valle de lágrimas terrenal del cual se espera salir para llegar al cielo el comunismo científico tiene la increíble insolencia de querer crear el paraíso en la tierra y al fin esto es lo que yo voy descubriendo por ahora en el tomo 3 de mi investigación consigue la forma más parecida jamás ensayada al infierno el ser humano es una criatura paradójica porque tiene la capacidad de imaginar el ideal de fantasear con mundos perfectos pero a la hora de la práctica de llevar las cosas a buen puerto suele fracasar de forma estrepitosa y sin embargo nos dejamos tentar mucho por la irrealidad tenemos apetito de irrealidad nos encanta fantasear con mundos perfectos la literatura está plagada de utopías de sociedades idealizadas ¿cómo controlamos ese apetito de ficción de irrealidad? ya era hora que empezaste a hablar y añade una pregunta más no, no añade un par de observaciones no insisto tenemos un apetito insaciable de realidad sospecho que en las sociedades occidentales en las que ha triunfado la democracia y el comercio las hacíamos a través del arte el arte nos permite penetrar en estos mundos perfectos y disfrutarlos y tener la ilusión de la perfección la poesía quizás sea lo único perfecto que podemos hacer y la música la novela quizás también pero ahora mi pregunta es para ti porque queremos oírte a ti no a mí desde luego me pregunto si también el espacio de las drogas no nos permite como un pequeño escape a ese mundo de lo ideal sabiendo que manteniendo los pies en la tierra bueno es que no hay nada más natural y profundamente orgánico que la química o sea las personas que hablan de paraísos artificiales no saben de lo que hablan porque es que no hay nada menos artificial que la química somos una bolsa química y muchas veces una mala noticia o una buena noticia induce reacciones químicas en nuestro cuerpo indisternibles de las que produciría la ingesta de tal o cual fármaco el apetito de irrealidad eso es lo que es lo más interesante yo creo que el apetito de irrealidad es como la maldición de la libertad es decir como querer una libertad que no sea responsabilidad en definitiva es estar peleado con la lógica es estar peleado con la coherencia finalmente es decir a mí no me han pedido nacer y hubiera preferido no nacer lo que pasa es que las personas no suelen llevar hasta este punto de coherencia sus posturas y si por ejemplo el uno decide hacerse cruzado antidroga el otro decide hacerse cruzado anticapitalista o antimercado y así pues se va prolongando y se va aliviando hasta cuando llegue lo que siempre tiene que llegar porque eso sí que llega siempre que es cuando el individuo reconoce su limitación es decir su finitud ahora sobre esa finitud se crea el cosmos sobre esa finitud se hace lo real si las únicas cosas infinitas que existen son los infinitos artificiales de la matemática por ejemplo el hecho de que una serie numeral no tiene no tiene término o el infinito práctico que es la libertad en acto por ejemplo la sociedad comercial en comparación con la sociedad estamental la sociedad de clases que quería superar Marx con esa incoherencia es decir que usted lo que quiere una sociedad sin clases una sociedad inmóvil donde la gente no vaya teniendo en función de suerte y capacidad unos distintos puestos unos distintos rangos esto usted quiere acabar con esto bueno claro dices bueno yo quería un coronel pero no me quiso él dice el el refrán español no es más que un esfuerzo para que la voluntad se sobreponga a la inteligencia yo creo que la historia universal se puede concebir como el lento proceso donde la inteligencia se va sobreponiendo a la voluntad la voluntad empieza con su ley del deseo con el niño que hace llora nada más nacer e incluso se le da un golpe para que llore para estar seguro de que está vivo y entonces al llorar dice yo quiero pero que quiere decir yo quiero pues tengo presente una ausencia el deseo es presencia de una ausencia solo la inteligencia llega a poseer el objeto la voluntad siempre se queda por debajo del objeto o por lo menos si alcanza el abrazar al objeto es un abrazar temporal en cambio el abrazo de la inteligencia es como conocimiento como comprensión ya idéntico a la realidad misma de las cosas o sea cuando entendemos pasamos a ser exactamente lo que somos y ya no queremos sino que somos este ideal de una sociedad igualitaria en donde los últimos serán los primeros en donde no habrá clases logró imponerse a la brava y no sin muchos muertos no sin mucha hambre y sin mucha crueldad por gran parte del planeta finalmente ha ido más de la mitad de la población del planeta era comunista en los años 60 exactamente pero poco a poco se fue desmoronando se fue desmoronando y el capitalismo y la sociedad de mercado pareció ir ganando terreno y al día de hoy parece que ganara la partida y aún así tú lo has dicho varias veces no sentimos no sentimos afecto por el capitalismo siempre quedan algún tipo de resquemor de duda de vacilación con respecto al capitalismo podrías claro el capitalismo triunfa con mala prensa siempre la ha tenido porque siempre hemos querido que la voluntad se sobreponga a la inteligencia siempre hemos querido una libertad que no fuese responsabilidad siempre hemos querido un razonamiento que pudiera prescindir de la congruencia de los términos medios empleados en el razonamiento siempre hemos querido algo más que la dura coherencia de las cosas y el capitalismo siempre ha tenido mala prensa el comunismo siempre ha tenido buena prensa ahora que estoy en pleno volumen 3 he descubierto que Rusia cuando pasó de Rusia a ser la URSS perdió en la guerra civil un millón y medio de personas mucho sin embargo perdió en los primeros cinco años de ejida de Lenin de hambre y de frío casi 30 la guerra civil millón y medio hambre y frío 30 estamos hablando de un cuarto de la población a que no se lo han enseñado en el colegio no yo se lo enseñaré no les daré las bases para poder tener esa certeza ¿por qué? ¿por qué no sabemos esas cosas? ¿por qué no sabemos por ejemplo que todos los jefes de fila del comunismo fueron señoritos hijos de papá que vivieron desablazos y de lo que les daba a su familia? ¿por qué no recordamos que Marx dejó morir de hambre y de frío a tres hijos antes de trabajar en la academia de lenguas que tenía a dos cuadras su amigo Wolf ¿sabían ustedes que Lenin vivió 30 años de las remesas de su mamá? ni un solo cabeza de fila igualitarista ha trabajado todos han creído que podían vivir de revolucionarios profesionales que cosa curiosa pero ¿por qué no me lo han enseñado a mí esto en bachillerato? ¿por qué mientras estudiaba derecho y filosofía no me lo han enseñado mis profesores? cosa curiosa ¿por qué no me han enseñado a usar las drogas y a saber que son? en vez de a satanizarlas o a venerarlas como William Burroughs o Billy Holiday o Charlie Parker ¿por qué? pues por esto de que solemos preferir la irrealidad a la realidad en definitiva olvidarnos de que somos mortales pero que en esa mortalidad está también el orgullo y la dignidad nuestra sabiendo lo que nos espera a todos a pesar de todo intentamos ser dignos intentamos saber intentamos que la inteligencia sea superior al capricho parece que ya no me queda ah sí proletariado proletariado la palabra proletariado proletarius eran los orgullosos hijos de la república romana que la servían ingresando voluntariamente en las legiones ese es el sentido de la palabra por ejemplo en Tito Livio o pues en Virgilio o en Horacio proletarius proletario viene de Sismondi que era un economista competente y bondadoso que hizo la primera crítica de la economía como mero aparato de oferta y producción y empezó a ver todo el proceso económico desde el lado del consumo muy interesante por cierto entonces Sismondi dijo que el mundo del trabajo se había convertido en un mundo de proletarios porque eran gentes que venían del campo y no tenían casa propia no tenían capacitación profesional y tenían que emplearse como mano de obra inespecífica muchas veces migrando en función de donde se abrían las fábricas aquí o allá donde están aún ahora Colombia que no se puede considerar el país más desarrollado del orbe hay algún proletario en Colombia uno que no tenga aspiraciones por ejemplo a comprarse una casa a través de una hipoteca y sin embargo el proletario de Marx es un individuo cuya perteneciente a una clase que sabe que si no mata o extermina la palabra es exterminio la palabra de Marx extermina a todas las clases que no son la suya será muerto de hambre por el mecanismo objetivo e implacable del sistema ¿dónde está eso? ¿dónde están los proletarios? ¿por qué decía aquel señor esas cosas tan raras? porque estaba indignado porque estaba furioso y porque no volcaba la furia sobre cosas tan evidentes como ¿por qué he dejado morir a tres hijos? y en particular al que más quería al joven Edgar con ocho años le he dejado ir todos los días sin zapatos porque los habíamos empeñado envuelto en una manta a ver si le fiaba una semana más el carbonero el carbón y le fiaba también el carnicero la carne ese caballero se quedaba en su casa leyendo escribiendo y mandaba a su hijo para que diese lástima y lo que hizo fue morir triste película me han pasado el fatídico letrerito de los cinco una última pregunta una última pregunta para cerrar y para adelantarme un poco en la materia hasta la última escena que cerrará este tercer volumen de tu monumental obra sobre la propiedad y el comercio que me contabas que va a ser la imagen ese abrazo entre Hugo Chávez y Ahmadinejad que ves en ese abrazo para que sea la escena final de esta trilogía que te ha tomado quince años y te tomará otro tanto bueno Chávez es Christian socialist como por ejemplo J.K. Rowling la que ha escrito lo de Harry Potter como el señor Correa el presidente de Ecuador como Tony Blair el ex premier inglés como el fundador de la primera internacional Howard Beasley o sea los Christian socialists se dan un abrazo con los islámicos ¡ah caramba! esto es una novedad histórica importante hasta ahora se mataban ahora se abrazan ¿cuál es la razón de que estos enemigos permanentes se abracen? pues que tienen un enemigo común ¿cuál es el enemigo común? la libertad concreta la sociedad comercial esa combinación de mérito y suerte donde vivimos muchísimas gracias Antonio espero que el resto de tu estadía sea placentera de frío se abrió que la libertad de frío como la libertad se trató esa es la una de frío y se le trató de frío que el resto de frío que la libertad y y todo Gracias por ver el video.